Hoy muchachos vamos a hablar de las semillas de Black Meat Wukong Este objeto coleccionable nos ayuda a obtener diferentes ingredientes En total en todo el juego hay 12 semillas De las cuales te van a entregar 15 ingredientes Si, algunas de ellas te van a entregar dos tipos de ingredientes Pero para poder plantarlas y usarlas y poder recogerlas Lo más importante es tener la quest de Luke Cheng Este dragón anciano que encontramos en el capítulo 3 Lo que consiste es simplemente derrotarlo Y al derrotarlo hablar con él, agotar sus diálogos Buscar la medicina que te pide Que esa la vas a encontrar con el perro Kansu Y cuando tengas esa medicina, cuando te la entregue el perro Por haber hablado con él Vuelves con el dragón, hablas con él Va a aparecer una cinemática y te van a llevar a lo que sería La aldea del Zodiaco Y aquí podrás entregarle las diferentes semillas Que vayas recolectando durante tu aventura Muy importante Muchachos, si quieres saber más de la guía Para que este video no dure tanto Literalmente en mi guía de capítulo 3 Para conseguir toda la información sobre esta quest Y además de eso, todos los secretos del capítulo 3 Fuera de eso, pasemos más con lo de las semillas Como tenerlas y como conseguir el trofeo Que también te dan por conseguir todo esto Y ojito que al conseguir todas las semillas Te dan un aderezo secreto Puntos a tener en cuenta o consejos con respecto a las semillas Es que varias de ellas se farmean Así que vas a tener que ir agarrándolas poco a poco Y algunas de ellas te consiguen derrotando a jefes Específicamente 3 Si no estoy mal, luego igual en el video lo voy a ir arreglando Pero el detalle es ese Y el problema va en las farmeables ¿Por qué? Porque estas semillas se consiguen al agarrar las diferentes plantas Que has visto en tu camino en Black Mead Wukong Las encianas, el loto de jade, la flor radiante La de campanillas de fuego Todas estas, si tú las vas agarrando y sacando del suelo Vas a poder conseguir algunas semillas ¿Cuál es el problema? Que estas salen cada 30 minutos a tiempo real Por lo cual farmearla es un poco molesto Y para ello puedes usar un pequeño truco Que es cambiar la hora de tu PC o de tu consola manualmente Específicamente 30 minutos en adelante del momento en que lo hiciste Y hacerlo cada vez que vas agarrando algo La secuencia es cambiar la hora Ir a la pantalla del título del juego Y volver a entrar, farmear y volver a hacer el cambio Hasta que te salga la semilla que quieres Y último punto muy importante Es que si ya pasaste al new game Las semillas se quedan Siempre y cuando las hayas obtenido Este objeto no se reinicia en el new game Lo único que se reinicia es la obtención Digamos de la quest de Lung Shen Por lo cual si por ejemplo pasaste al new game más Y estas en el capítulo 2 No podrás ir al aldea del zodíaco Y entregarle las semillas al dragón Sino que tendrás que volver al capítulo 3 A hacer su quest Y ahí si podrás entregarle las semillas Pasemos ahora con las semillas Y les voy a indicar la primera Que es la genciana Esta la podemos encontrar desde el capítulo 1 Muchachos Y la verdad es muy visible Porque es una flor blanca Y bastante alta Por la cual no creo que la pierdas de vista fácilmente La puedes farmear en prácticamente cualquier lugar del capítulo 1 Igualmente en los siguientes capítulos También va apareciendo Luego tenemos el loto de Jade Esta planta crece en lugares donde hay mucha agua Así que siempre búscala por los ríos, lagos Vas a encontrarte esta planta Y así vas a poder conseguir su semilla Ojo que también puedes llegar a tener la suerte que tuve yo Y que te suelte el aderezo y la semilla juntos Pero bueno Lo normal es que lo farmees por separado Y que te suelte una vez la semilla Y otra vez el aderezo La siguiente es la campanilla de fuego Esta la vas a ver más habitualmente en el capítulo 5 Si es verdad que en capítulos anteriores Se ve con mucha frecuencia Pero como ves es como una mata normal Simplemente que con perlitas digamos De rojas o rosaditas naranjas Las cuales vas a poder agarrar para conseguir esta semilla La pera celestial Esta semilla como verás acá Se encuentra frecuentemente en el capítulo 3 Donde más la habrás visto Y recomiendo mucho hacerlo O farmearla desde el lago espejo Ahí vas a encontrar una bastante cerca del altar Y como ves son literalmente unos árboles Que solo sueltan peras Y acá les traigo la semilla del loto dorado Esta es un poco más sencilla Que las que se farmean con plantas Porque esta la puedes farmear O recolectar a través de estos gusanos De estos enemigos Que salen del suelo específicamente O especialmente en el capítulo 3 Simplemente con derrotar a varios de ellos Varias veces Hasta que te lo suelte Vas a poder conseguir esta semilla La semilla de regaliz Una de las que más me ha costado Y que recomiendo que la farmees Desde la guarida de vendaval En el capítulo 2 Como ves ahí mismo Al frente del altar Hay siempre una planta Solamente haz el truco Del cambio de oro Hasta que te salga Además puede que te llegue a soltar Un aderezo de cabra Que la verdad también es bastante bueno Semilla dátil de fuego Esta es fácil conseguirla En el capítulo 5 Ya que abunda bastante En esta zona Especialmente cerca de lo que sería El salón esmeralda Ahí vas a poder conseguir Muy rápidamente Cerca de la lava Varios arbolitos Que te pueden llegar a soltar La semilla dátil de fuego Semilla de árbol de perlas Esta la vas a poder conseguir En el capítulo 3 Con mucha más facilidad Y es que se parece mucho Al de la pera Pero en este caso Tiene unas perlas Son blancas Como ves El árbol que te muestro acá Está muy cerca Del altar de la costa Así que lo vas a poder Farmear tranquilamente Flor de jade fragante Esta es una planta Que se consigue prácticamente En cualquier capítulo Y desde el inicio Del juego La puedes llegar a conseguir Especialmente Su semilla Pero yo recomiendo Si la vas a farmear Y tienes el capítulo 4 Hacerlo desde la propiedad De los sus Desde la torre del karma En el capítulo 3 Desde este altar Vamos a ir a conseguir El ginseng añejo Y el ginseng milenario Si Las semillas que nos dan Estos dos ingredientes Y es que lo podemos conseguir A través Y únicamente De un mini jefe Que hay en la zona De estas plantas Que se arrancan Del piso Vas a arrancar A este mini jefe Y lo vas a derrotar Además de las semillas También te da una armadura Materiales La verdad Es muy bueno Que derrotes a este jefe Para conseguir Todo esto Además de las semillas Ahora pasamos Al capítulo 4 Contra la mujer Z Este mini jefe Que también Al igual que el anterior Lo vas a poder Sacar de la tierra Para poder Enfrentarte a él Solo sigue el camino Que te estoy mostrando acá Desde el último altar De la zona Antes de enfrentarte Al jefe final Y vas a ver Que en este camino Vas a llegar Hasta este mini jefe Que al derrotarlo Además de las semillas Te va a entregar Otro montón de cosas Tener en cuenta Que al llevar La semilla De este jefe A Lunsheng Vas a conseguir Lo que sería El ingrediente De gusano De seda Mayarchito Y también La zeta De cabeza De serpiente Desde el altar Paso de ceniza 3 Vas a poder Enfrentarte A otro mini jefe De estos Que están enterrados En el suelo Simplemente Sácalos Esta especie De hongo Gigante De cabeza Simplemente Sácalos Y cuando lo derrotes Te va a entregar Varias cositas O una máscara Pero lo importante Acá Son las semillas Si bueno Te va a entregar Un solo tipo De semilla Pero cuando se lo lleves A Lunsheng Te va a dar Dos ingredientes Del tipo Hongo Así que ya habría Se ha seguido La guía Completado Todas las semillas Del juego Que como ves Las puedes completar En una sola partida Sin necesidad Del new game Y ahora toca ir Con Lunsheng En la aldea Del zodíaco Para entregarle Todas las semillas Si se las ha ido entregando Poco a poco También está bien Pero la idea Es que cuando Ya hayas tenido Todas Y le hayas entregado Todas a Lunsheng Te va a dar La opción De entregar Bueno La opción no Te va a entregar De una vez El aderezo Este aderezo Secreto Que es la orquídea Grácil Y también Esto puede ayudarte A completar Lo que sería El logro Para conseguir Todos los aderezos Del juego Sin más muchachos Esta es la guía De las semillas Que sé que muchos Han tenido un dolor De cabeza Con esta Coleccionable Porque es bastante Complicado Yo solamente Con el del regaliz La semilla del regaliz Me tomó Una hora Farmearlo Y eso Que estuve cambiando La hora de la PC Literal Llegué como Al primero de octubre Para poder Conseguir Esa semilla Sin más muchachos Dejenme los comentarios Si tienen alguna duda Alguna pregunta Alguna consulta Y los espero En el siguiente video